Bien, estamos terminando ya y bueno, ahora viene una parte muy bonita, que es la presentación del premio de este X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Una edición más, hemos realizado una convocatoria para que desde cualquier biblioteca pública de España nos enviaseis un vídeo relacionado con la temática que hemos tratado en este congreso. Y como ya hiciéramos en ediciones anteriores, hemos querido premiar los mejores vídeos recibidos. Ya sabéis que los vídeos han estado disponibles en la app para todos los congresistas, tanto los que nos han acompañado online como los presenciales, y los hemos estado votando. Al igual que otros años, para este premio hemos contado con la colaboración de SEDIC, quienes han patrocinado este premio, ofreciendo a los ganadores licencias para asistir a sus cursos de formación. Por ello, presenta conmigo este premio Óscar Hernández, vicepresidente de SEDIC y gestor de la Hemeroteca General de la Universitat Autónoma de Barcelona. Antes de darle la palabra, explico un poco en qué ha consistido el premio. Hay tres categorías. Bibliotecas en poblaciones de más de 100.000 habitantes. El premio consiste en dos licencias para asistir a un curso ofrecido por SEDIC y otras dos licencias para asistir a un curso ofrecido por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria durante 2022. La otra categoría es bibliotecas en poblaciones de entre 5.000 y 100.000 habitantes. El premio consiste en dos licencias para asistir a un curso ofrecido por SEDIC y otras dos para asistir a un curso ofrecido por esta Subdirección durante 2022. Y en la categoría de bibliotecas en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, el premio es una licencia para asistir a un curso ofrecido por SEDIC y otra para asistir a un curso ofrecido por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria durante 2022. Bueno, le doy la palabra a Óscar. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria por seguir contando con SEDIC en el marco del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas para la celebración de una nueva edición de este premio, que será ya la tercera. El desafío de la información es el tema que nos ha acompañado durante estos días de Congreso y creo que más allá de encontrar una respuesta, volvemos a casa con muchas preguntas. Desde SEDIC pensamos que la formación es un instrumento clave para encontrar respuestas a muchos de los retos profesionales que tenemos por delante. La formación nos fortalece, nos proporciona instrumentos para hacer frente a los retos cotidianos y también para reflexionar desde lo conceptual, para pensar desde la no inmediatez, con perspectiva. En SEDIC siempre hemos estado comprometidos con la formación continua de los y las profesionales de la información y por eso nos alegra mucho colaborar con el Ministerio de Cultura y Deporte dotando a este premio con formación. Hemos recibido 14 candidaturas y aproximadamente unas 150 personas habéis participado en las votaciones. Muchas, muchísimas gracias a todas y a todos. Una vez realizado el escrutinio, el resultado es el siguiente. Y vamos a empezar con el tercer premio, que me hace especial ilusión anunciar porque, casualidades de la vida, se lo ha llevado a la biblioteca de un pequeño pueblo en el que he pasado muchísimos veranos, en el que aprendí a andar en bici, a recoger patatas, a conducir un tractor y también a entender qué significa trabajar duro desde la sencillez de las cosas y conjuntamente con otras personas. El tercer premio, correspondiente a municipios de menos de 5.000 habitantes, es para la Biblioteca Pública de Mélida, Navarra, con el vídeo que lleva por título Estimulación Explosiva y os pido un fuerte aplauso para la biblioteca porque no van a poder venir. Nos han pedido desde la biblioteca, que hemos contactado con ellos, que recoja el premio Asunción Maestro, la jefa de Servicio de Biblioteca de Navarra. Bueno, me ha dejado así. Es un segundo, está claro que no soy Jorge. Pero deciros que Jorge, y esto es un mensaje de esperanza y de futuro, Jorge apenas lleva un mes trabajando en la Biblioteca de Mélida. Es una nueva generación la que tenemos a la puerta. Él había trabajado de manera temporal, aprobado una oposición que acabamos de celebrar y me produce especial emoción que alguien tan nuevo tenga un premio de ámbito nacional. ¡Por Jorge! Bien, continuamos con el premio a la categoría de municipios entre 5.000 y 100.000 habitantes. El vídeo premiado es de la Biblioteca Pública Municipal de Carboneras, en Almería. Y el título del vídeo es el pregón de Laura Gallego, el día de la biblioteca del año 2013. Recoge el premio María José Rufete Aznar, que creo que está por aquí. ¡Ah! 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 Bueno, pues, muchas gracias desde la Biblioteca Pública Municipal de Carboneras, es un honor para mí llevarme este premio. Es la primera vez que me presento a un concurso así de vídeo, porque el del Ministerio de Cultura así me lo he llevado ya varios años. Y, bueno, pues lo quiero compartir con todos mis compañeros bibliotecarios de Almería, que no hay ninguno, pero este premio lo voy a compartir con todos ellos. Muchas gracias. Gracias. Y el primer premio correspondiente a municipios de más de 100.000 habitantes es para la Biblioteca Provincial de la Diputación de Acoruña, por el vídeo que lleva por título La transformación de la Biblioteca Provincial de la Diputación de Acoruña, mutar para incluir. Y también os pido un fuerte aplauso para la Biblioteca, porque no van a poder venir a recoger el premio. Pues, es que no vienen a recogerlo. Pero aquí queda el reconocimiento, se lo haremos llegar, por supuesto. Pues, bueno.